Estamos de regreso, 0 a 0, comunicaciones y sacachispas desde el Doroteo Huamoch Flores y veremos, este si será un trabajo muy interesante de producción, que es lo que se logra rescatar de jugadas destacadas a lo largo del primer tiempo que fue un partido muy embotellado. Un partido de medio campo, un partido más de posesión, de posesiones largas de ambos equipos y creo yo me inclino más a las dos jugadas más importantes de sacachispas, más peligrosas y una de comunicaciones que es el remate del Moyo Contreras. Pero veamos el resumen que nos tiene producción para analizar en este primer tiempo. Sí, así iniciaba el partido con esta primera llegada, topando en Lozano aquí previo a la lesión que sufriera Lozano, así que falta, y así se irá el resumen, en realidad poco o nada hubo para poder comentar o poder destacar aquí otra infracción siempre en la media cancha, en esta ocasión fue Rodrigo Sarabia, el que se la cometió a Marco Tulio Rivas. Y aquí es donde justo surge el golpe de Umaña y también de Lozano. Sí, en ese intentona que decíamos nosotros de encontrar la pelota a Michael, impacta a Lozano en la cabeza de Umaña y por eso es que sale con sangre el primer remate a portería, liviano de aparicio, fácil para Maynor y esta es la jugada más importante del primer tiempo para comunicación, un remate del Moyo, así como viene, como tiene que ser, tiene que terminar la jugada, le intenta con ese perfil que no es el de él, el izquierdo, y pasa apenas de la portería defendida de Maynor. Después hay dos jugadas importantes, esta es una de ellas, la más clara y la más importante, y muy bien las dos intervenciones del canche, la primera vemos el disparo directo y segunda se recupera rápido y nuevamente el canche haciendo el Cristo para poder detener ese impacto y muy bien, y no está la de la chilena de Diego Ávila, que esa era la segunda, por eso es que decíamos que eran dos contra uno a favor de Zacachispas, al menos en esa aproximación. Muy bien, iremos a mensajes para regresar con los números que reflejaron estos 45 minutos, recuerden, estamos en los cuartos de final a través de Canal 3, el Super Canal, ya regresamos.